¿Cómo están gente de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy es 24 de enero de 2019, eso significa que ya vamos a acabar esta, esta, esta década. Así es, y hoy es jueves, 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 eso que significa que por mi casa se pone un tianguis en el cual venden unos tacos de bistec con queso y papas deliciosos de los cuales se te pone la piel de gallina. Cuando piensas en su increíble sabor que es mejor que muchos alimentos que consumimos al día a día. Es por eso que estaba pensando, oigan, comer en la calle es saludable, es sano y por eso me pregunto, ¿vale o no la pena comprarse el Nintendo Switch Pro Controller? Pero para esto tengo que sacar mis gafas de intelectual, porque si no, ¿cómo voy a dar datos coherentes? Para empezar tengo que decir que voy a analizar el control de Nintendo Switch de forma objetiva, no voy a meter otro tipo de controles, nada más voy a decir algunas diferencias que tenga con otros, pero me voy a enfocar en este. Bueno, primero un análisis a simple vista, podemos ver que tiene una cruceta tradicional, dos joysticks bien separados, podemos apreciar que es cómodo al tacto, que se acopla a la mano, es excelente, que tiene un botón de captura, un botón de select, uno de start, uno de home, el cual significa menú, coloquialmente, tiene los cuatro botones tradicionales, B, X, Y y A, y primer error, cuenta con los cuatro gatillos, pero el gatillo trasero no es analógico, ustedes dirán, ¿qué es eso? Que este gatillo es de botón, no es de eso de los cuales lo aprietas de poco a poco hasta sentir, esa sensación de placer, no es de esos controles, tal es el caso del DualShock 4 y del control de Xbox One. Ahora, el control es bastante ergonómico, desde la primera vez que te lo pones en tus manos, se va a acomodar a ti, a una excelencia que solo los dioses de Nintendo pueden lograr. No lo digo yo, lo dice la ciencia. También cuenta con una cámara infrarroja, esto para detectar objetos tales como tijeras, papel o roca. O una magasí que explicaron en la presentación de Nintendo Switch y yo no entendí, pero se escucha bien. También cuenta con lector de Amiibo. Eso le suma gran importancia, nada más pones tu Amiibo aquí y lo detecta por obra de magia, magia pura. Ahora tengo que decir que he probado este control con bastantes títulos, tengo gran experiencia, ya casi año y medio probándolo. Con FIFA, Zelda, el cual mejoró mi experiencia, Super Mario Odyssey, Eleanor, Rocket League. He probado este título con varios, 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 incluyendo Smash. En Smash, ese control es fascinante. Incluso a nivel de Gamecube, y sé que muchos ya me están colgando por este comentario nuevo. Pero es mi humilde opinión de un soberano presbítero como yo. Ahora, otro punto negativo sería el precio, ya que aquí en México llegó aproximadamente en 2.500 pesos. No todos, no todos somos ricos, no todos vivimos en Guanajuato. Perdonen, perdonen. Hice un corazón así. ¿Ven? Un corazón es que ya va a ser el día de San Valentín. Pero bueno, 2.500 pesos, a mí no me costó eso. A mí me costó su precio original 70 dólares, bueno, un aproximado, 1.500 pesos. 1.000 pesos de descuento aquí en México me pareció excelente, porque por lo regular no lo bajan de precio. También hay que aclarar que tiene bastantes ediciones sensacionales, las cuales destaco la de Smash, en donde el control es blanco de los mangos, y la de Xenoblade Chronicles 2, en el cual los mangos son guinda, y tienen una cosa acá, fantástica. También cuenta con la vibración rumbo de HD. Y no se siente mucho la vibración aquí. Le quita muchas, muchas, muchas cosas, a comparación del control DualShock, que te lo puedes poner en tus partes sensibles. Si vas a sentir esa estimulación de tu cuerpo generándose en todo el cuerpo. Perdonen por este pleonasmo, esta redundancia, pero así son las cosas. Ahora, el punto favorito que yo le veo a este control, es que tú puedes usarlo a distancia. Ustedes me dirán, bueno, pero con el de Xbox One lo puedo usar en mi laptop. Si, no es lo mismo. No es lo mismo. No te puedes llevar tu laptop a un funeral. No puedes hacerlo. Y si lo haces, pues, felicidades. Vean, ya estoy oprimiendo acá. Tomé una captura de pantalla. Y vean, lo estoy moviendo. Y esto significa que puedo jugar cualquier videojuego, en donde sea, con este control. Nada más, pongo este Nintendo Switch en algún lado, con su patita mágica, y a jugar. Esto es sensacional. Ponerlo en donde quieras, y usar este control jugando en donde quieras. Inclusive yo jugué en el avión así, a pesar de que estaba prohibido, porque de hecho, la única manera en la que puedes jugar Nintendo Switch en el avión, es de modo portátil totalmente, con los Joy-Cons acoplados. Pero bueno, experimenté debido a ustedes. Entonces, en conclusión, es un control bastante, bastante cómodo. Se siente que es de una calidad superior a muchos controles, y algo, lo cual tengo que resaltar, si o si, su duración dura 30 horas, la pila. Otros controles, como el DualShock 4, me dirán, ¿por qué lo estás comparando con el DualShock 4? porque no tengo Xbox One, entonces, como voy a comparar esto con algo que no tengo, sería ilógico, y no tendría sentido. Lo cual, la palabra ilógica, quiere decir, falta de lógica, y la lógica, es lo que da sentido a las cosas. Entonces, acabo de hacer otro pelonazo. Perdónenme. Pero bueno, dura 30 horas, el DualShock, dura 4 aproximadamente, entonces es un 12%, más o menos, no sé, hice la cuenta rápida, de duración, comparado con este. Tengo que decir, que no se te resbala las manos, que durante varias sesiones, de juego, es decir, unas 3 horas o más, no vas a sentir, ningún tipo de fastidio, es una maravilla este controller. Entonces, sí, es bastante caro, lo tengo que admitir, pero, es un capricho, no es, obligatorio comprarlo, es más, con los Joy-Con, experimentar, todos, los videojuegos, pero este, este, este Nintendo Switch, Pro Controller, en verdad, yo diría, que es el mejor control, que he usado, en toda mi vida, ustedes dirán, que te voy a hacer caso, si tú no has vivido nada, he vivido, lo suficiente, lo suficiente, entonces, sí, si, si tienes el dinero, no lo dudes, cómpralo, es una buena adquisición, pero si no, no te estás perdiendo, de mucho, nada más, es un control más, bueno, el mejor control, si te estás perdiendo, de mucho, pero, no te sientas mal, porque no es necesario, es un lujo, que tú te das, como ya dije, el precio, no lo puede pagar, cualquiera, entonces, en conclusión, es malo, comer comida, en los tianguis, porque no es sano, este ha sido, el video, del día de hoy, espero les haya gustado, mucho, y mañana es viernes, mañana viernes, 25 de enero, eso significa, Residente Malvado 2, que más puedo pedir, para esta semana, que ha estado de la verga,